En este vídeo vamos a solucionar un fallo endémico de BMW. Te vamos a enseñar a desmontar la válvula DISA, te vamos a enseñar qué es y cómo funciona y por qué deberías hacer este mantenimiento. Además de un kit de reconstrucción completo con mariposa metálica que soluciona los posibles problemas de la palomilla de plástico. Te enseñaremos paso a paso cómo sustituirla en casa y con pocas herramientas. ¿Qué pasa, Ceteros? Hoy vamos a trabajar una vez más en el Z4, vamos a hacer un pequeño tutorial y me va a estar ayudando una vez más Jaime, que lo tenéis por ahí, ya sabéis, sus redes sociales, Jaime Jesús, tanto YouTube como Instagram. Es la persona en que siempre confío para hacer cosillas en el coche y porque tiene buena mano y porque explica bien las cosas. Así que es la idea. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues esto de aquí es la válvula DISA. Si no sabéis lo que es la válvula DISA, ahora os lo explicamos. Lo que vamos a hacer hoy es sacarla y reconstruirla. La mía está bien, no tengo ningún síntoma, no tengo ningún problema, pero vamos a hacer un mantenimiento para que no haya ninguna avería, ya que hay algunos problemas de la válvula DISA que pueden hasta incluso causar problemas graves en el motor, como que se trague una de las piezas y cargarte el motor. Así que vamos a ello. Antes de explicaros cómo funciona esto sin que lo veáis, vamos a desmontarla. Ya luego veis qué es la mariposa, por qué se tiene que abrir o por qué se tiene que cerrar según las revoluciones del motor y cómo funciona. Bueno, para desmontar la válvula DISA, lo primero que hay que hacer es quitar ese conector. Tiene un pulsador por este lado, ¿vale? Lo digo porque hay conectores que la gente tira y lo rompe y ese simplemente tiene un pulsador y sale muy fácil. Si no lo pulsas, pues seguramente se rompa. Y luego tiene dos tornillos, uno aquí arriba, que va con cabeza de Torx 40 y otro por aquí abajo, que está escondido por aquí, a lo mejor hay que quitar el filtro de admisión. Teóricamente se quitan estos dos tornillos y debería salir recto. Además que lo vamos a tener que quitar el filtro porque si no nos va a pegar aquí y vamos a tener que estar jugando. Igual con quitar este codo es suficiente. No sé qué es más fácil más, si quitar toda la caja o el codo. El codo es muy fácil de quitar. Pues quitamos el codo. Vamos allá. Con una carraca y un vaso de seis o con un destornillador plano se pueden quitar perfectamente. Este de aquí y el otro está por allí, que ahora mismo no se ve muy bien. Vamos, están completamente a la vista. No sé por qué últimamente solo arreglo los zetas. Se rompen mucho, Marc. No se rompen. Sí, no sé qué hacéis los zeteros. No los rompéis. ¡Eh! Ah, pues mira. Realmente esta igual no hacía falta. Aquí como está abrida, barra adaptador. Esto lo voy a dejar apretada para luego. Esto es el manguito que tuve que comprar, que tiene una salida extra para el sun generator. A ver si no perdemos el tornillo. ¿Alguna vez has revisado esto? Sí, está... Cuando cambié los conectores de admisión, puse la válvula diesel 3.0 y todas las juntas nuevas. O sea que esta válvula está nueva. Bueno, nueva no. Tiene las juntas nuevas. Pero tenía pendiente hacerlo de la mariposa metálica por ganar fiabilidad. Tiramos un poquito y ya sale directamente la válvula DISA completa. Y esta es la mariposa que os decíamos antes. Y ahora vamos a explicaros cómo funciona. Vale, pues esto es la válvula DISA. Es muy parecido a las palomillas típicas que llevan los motores diesel de esta época. Los M57, N57 y demás. Y pues como todos estos tipos de accionamientos tienen posibilidades de fallar. Tanto los diéseles como los gasolinas el objetivo es... Bueno, no es igual, es parecido. En los diéseles son una por cada cilindro y lo que hacen es sobre todo ayudar a que la mezcla del diésel sea mejor. Lo que hacen es conducir el aire por un camino o por otro. En los gasolinas es un poco más sencillo porque solamente hay una y además actúa bastante a lo largo del rango de revoluciones. Esto diríamos que tiene infinitas posiciones. Una sería cerrado, otra sería abierto y todas las que hay entre medias. Esta válvula realmente está siempre trabajando. Si nosotros vamos conduciendo cada vez que cambiamos de marcha y demás esta válvula siempre está... Se abre, se cierra, se abre, se cierra siempre está trabajando. En los diéseles el problema que tiene es que se obstruye con carbonilla y se acaban partiendo y se las traga el motor. Evidentemente si el motor se traga un trozo de plástico pues eso, se ha tragado un trozo de plástico. En los gasolinas el problema es que esta se puede partir lleva aquí un vástago metálico y se puede partir de hecho yo aún la he visto partida por aquí en medio o por el propio vástago y el riesgo es que o bien la palomilla se vaya para dentro del motor que no es muy probable porque por el tamaño que tiene no entra pero sí que es posible que los trocitos de plástico o incluso el vástago metálico sí que entre para dentro y el trozo metálico este sí que cabe por una válvula o sea que ahora cuando lo desmontemos vais a ver que estas piececitas pequeñitas se podrían colar dentro de la válvula y hacer un destrozo bastante curioso. El funcionamiento un tema de flujometría mezclado con presiones en la admisión al final el motor cada vez que entra aire digamos que chupa o sea genera un vacío en cada cilindro en la carrera de aspiración entonces lo que hacemos con esta válvula es jugar con esa absorción digamos de los cilindros que están chupando aire para que los cilindros que están combustionando como que sea un círculo en el que los que chupan ayudan a los que escupen por así decirlo los que absorben ayudan a los que echan el combustión abriendo o cerrando esto lo que hacemos es que el aire pase por un lado de la admisión o por otro normalmente a bajas revoluciones esta válvula está cerrada ¿por qué? porque así forzamos a que el aire pase por el conducto más largo más fino y eso hace que vaya en flujo laminar me imagino más constante mejor mezcla más eficiente y cuando necesitamos todo el caudal de aire que la eficiencia nos da un poco más igual abrimos a tope para que pase la mayor cantidad de caudal posible por el recorrido corto por el recorrido largo todo turbulento ahí nos da un poco más igual de eficiencia lo que queremos es que llegue la mayor cantidad de aire posible hasta el cilindro y yo creo que más o menos pues ese es el funcionamiento el resumen es que por debajo de 3.750 revoluciones o baja carga de acelerador la válvula se mantiene cerrada el camino es más largo y es más eficiente en cuanto a la mezcla de aire combustible pero a partir de 3.750 revoluciones o a alta carga de pedal de acelerador la válvula se abre el aire puede pasar más rápido se presudiza entre comillas más al pasar más cantidad de aire y se puede inyectar más combustible y más potencia más par realmente más par y eso es así funciona la válvula DISA oye te está gustando este vídeo entonces que haces suscríbete joder que si no no crecemos aquí y este es el kit que hemos comprado para hacer la sustitución de la válvula DISA una vez más es un kit de la marca X8R la misma marca que utilizamos para hacer la reconstrucción del vanos del doble vanos que si no habéis visto os dejaré el vídeo por aquí arriba otro mantenimiento común de los motores M54 y otro posible fallo de falta de potencia y bueno pues esto es un kit completo de sustitución de válvula DISA por una válvula DISA metálica ¿este es tu kit? si bueno básicamente en el manual sale disponible todas las piezas que fabrican ellos se dedican a arreglar errores por así decirlo o solucionar piezas que dan fallos comunes en un montón de marcas no solo de BMW y nada pues bueno no os voy a hablar de todo el extensor manual porque hay una barbaridad de cosas pero para BMW hay bastantes cosas como lo del vanos o la DISA lo siguiente que hay en el kit es el juego de juntas de la válvula DISA y algo que parece vaselina o silicona o no sabemos que es luego hablamos de otro Mark no te preocupes ahora veremos donde va un fija tornillos y la válvula DISA metálica con esta pieza sobre todo esta pieza sobre todo que es la que se puede estropear en los coches que es de plástico la de BMW y es cuando empieza a fallar a soltarse en fin se puede romper la puede chupar el coche y generar un montón de problemas y luego otros problemas de la válvula DISA no solo asociados a su rotura es si no está abriendo y cerrando funcionando correctamente pues es una falta de paro una falta una sensación de falta de potencia también puede un síntoma muy común es que vibre y tengas un sonido un taqueteo ahí raro que se queda atascada en una posición sí en plan así sí bueno básicamente eso es lo de la falta de potencia y bueno luego pues pueden saltar varios fallos que si sensor de oxígeno que si mezcla combustible demasiado pobre que no sé qué pues hay un montón de fallos lo voy a poner por pantalla pero que pueden ser causados por la válvula DISA y ya veis lo fácil que es sacarla y lo vais a ver ahora lo fácil que es sustituir el kit por uno metálico el precio de este kit son 65 libras más el envío se pone en unos 80 90 euros puesto en casa vale pues para desmontar la válvula si la palomilla se ha roto es más fácil en nuestro caso que todavía funciona lo que habría que hacer es abrir la tapa por aquí con cuidado intentando no marcar el plástico lo siento mal esta tapa se levanta y ahora lo que hay que hacer es quitar este freno que hay aquí y voló aquí está que no se pierda viene nuevo en el kit viene nuevo joder si lo quitamos con la radial vale y este es el tema si está la palomilla rota esto va a ser más fácil porque va a salir pero aquí está enganchada por aquí entonces me imagino que habrá que presionar aquí el tetón no es más que eres médico porque me voy a sacar un dedo haciendo esto y lo voy a hacer así me lo voy a grabar cambio de coche Marc tío es que siempre estamos con mierdas por si no te compras un no sé un Ford Fiesta te has emocionado porque piensas que va a salir y no va a salir Marc yo lo he visto fuera pues yo no míralo está adentro a ver para sacar la mariposa o el trozo este de plástico hay que quitar este tornillito o esta cosa que está ahí arriba vale que ahora lo habéis salido pero para sacarlo nos ha costado bastante en algunos tutoriales se explican que hay que meter aquí un destornillador plano y hacer palanca eso no sirve eso no funciona entonces lo mejor que podéis hacer es conseguir un destornillador lo más fino posible o algo que sea alargado meterlo por ese agujero vale de manera que esto justo pasa por dentro por el centro a ver si la luz nos ayuda y nos lo enseña un poco y va a hacer tope aquí arriba entonces apretando le hemos tenido que dar con un martillito haciendo un poquito de fuerza ha salido ya no remueve ahora mismo creo que no antes lo hemos dado más fuerte ahí se ha quedado ya la mariposilla y ahí está el como se llama eso el bastado y para sacar esta pieza de aquí también podéis coger con unos alicates y sacarla hacia arriba en nuestro caso hemos empezado a hacer un poquito de palanca en este agujero que hay aquí hacia abajo y el problema es que bueno se ha roto un poquillo lo bueno es que en el kit viene esto nuevo y además metálico así que no hay problema ahora vamos a montar la pieza metálica que es lo mismo pero en metal estoy pensando ahora que lo veo que esto creo que tiene una posición que esto hay que ponerlo en una posición en concreto así que luego vamos a ver exactamente cuál es de momento lo que vamos a hacer es desmontarlo engrasarlo un poco todo hasta al final son piezas que van a estar rozando unas con otras y demás vale pues llenamos todo de grasa porque aunque sobre un poco no pasa absolutamente nada de hecho mejor porque así nos va a sellar cualquier posible fuga de aire o una entrada de aire y cuanto mejor selle ese tipo de entradas mejor vale esto lo meteríamos por aquí vamos a limpar la rosca la rosca así que nos interesa que esté un poco seca para poder poner fija tornillos vale pues ahora metemos esto seguro que de que eso se pone la posición que giraba bien ahí sí vale pues ahora una vez que está aquí claro este es el tema de la posición esta sería la posición antes cuando lo hemos sacado la posición natural es abierto entonces si esta es la posición de abierto tenemos que meterlo ahí para que coincida no sé si me he explicado pero para que coincida con la posición del pulmón ¿me he explicado Marco o no me he explicado? yo creo que sí yo te he entendido la posición del pulmón del pulmón en posición abierta es esta vale luego cuando esto actúa es cuando mueve la mariposa entonces la idea es que el recorrido acabe donde acaba la mariposa parece como que no termina de cerrar del todo no sé si ha quedado una posición de menos a ver pues ya está todo montado hemos tenido que pelearnos un poco con la posición porque al final había un poco de junta en la parte de aquí que se había como soltado un poco roto del uso entonces no nos permitía que la mariposa cerrase bien se quedaba ahí como un poco atascada y pensábamos que no estaba bien puesta pero nada simplemente era un poquito de junta y un poquito de suciedad que había aquí en el borde que ya hemos limpiado esta zona de por aquí tenía un poquito de carbonilla y no permitía cerrar bien la mariposa por lo demás no tiene mucho misterio la junta nueva ya está puesta una vez que se pone esto en la posición lo que hemos comentado el pulmón tiene posición natural sin carga y la posición abierta bueno abierta cerrada en realidad entonces colocamos no te puedes equivocar porque tiene esta zona tapada entonces no se puede poner al revés se pone en la posición de abierto donde el pulmón descansa y una vez que cuando el pulmón actúa lo que va a hacer es cerrarla se atornilla con una llave allen el del medio se aprieta un poquito al tacto tampoco hay que pasarse que esto no es nada especialmente duro y se pone la argolla de seguridad en este caso yo la he metido con un vaso de 8 apretando pero bueno se puede utilizar cualquier otra herramienta y ya estaría ahora lo montamos al coche y a correr produzco la introducisión vale ¿te duele? ¿sigo? oh si ponemos los dos tornillos de tors arriba y abajo tors 40 recordamos esto al tener una junta de goma es recomendable irlo apretando un poco cada tornillo de poco a poco para que no entre de lado y se pellizque tampoco pasa nada pero mejor hacerlo de una luna vamos metiendo un poco esa esto va a unos 5 Nm un poquito hay que apretar mucho estas cosas que luego se parte al final esto está atornillando sobre un plástico que lleva un casquillo metálico pero no deja de ser un conector de admisión de plástico entonces tampoco nos vamos a a volver locos vale pues esto ya está ponemos el conector y listo y el manguito solo falta poner el manguito y ya está acompañado ahora sí que vas a correr marques 10 segundos menos en el jarama con esto bueno pues manguito hoy ha puesto abrazaderas apretadas válvulas apuesta tornillos apretados conector conectado listo acordaos siempre de revisar todo que se nos había olvidado poner esta tapita vale es cuestión de meterla a presión entrar apretando poco ahí está cuando la uña se ha pillado el dedo coño listo ahora sí terminado tú me roto la uña de verdad visitas hechos años bueno pues ya hemos terminado por aquí un trabajo sencillo un trabajo rápido sobre todo con este par de trucos lo único que se nos ha complicado si o sacar ese pequeño pasador de la válvula disa para poder sacar la mariposa pero bueno ya sabiendo eso esto es una cosa que se hace en menos de una hora yo creo que entre desmontar cambiar y montar menos de una hora incluso no sé bastante poquito tiempo animados a hacerlo es algo muy sencillito de hacer es algo que os puede salvar de averías gordas es algo que es barato de hacer también todos lo podéis hacer en casa sólo con unas herramientas sencillas y nada si os ha gustado el vídeo tendréis por aquí para suscribiros y me imagino que por aquí va a estar saliendo otro vídeo que podéis ver del canal otros tutoriales otras historias si queréis comprar este kit lo tendréis disponible en la web de x8r